Gracias al botón de auxilio y la pronta respuesta de las autoridades, hay tres ratas menos en las calles. Así es como los capturaron, porque ya lo sabe, el que la hace, la paga, es un trabajo de mi compañero Carlos Jiménez. Es el momento justo en que un ladrón es interceptado, encañonado, sometido y obligado a tirarse al piso por agentes de la policía. Es miembro de una banda de ladrones que operaba al poniente de Ciudad de México. Y así reportó su víctima el último de sus atracos a través de un botón de auxilio. En el centro de monitoreo de la ciudad se recibió el reporte. Base Tacuaya, base Tacuaya, ahí para el C2 exponente. Indica un X2 que le acaban de robar tres personas aquí sobre Torgo y Avenida Jalisco. Cero exponente, cero exponente ahí con tu monitoreo. Van subiendo hacia el observatorio, a ver si le den pase. Y de inmediato personal de la policía capitalina activó las cámaras en la zona para rastrear a los ladrones y al mismo tiempo lo informó a los elementos en campo. Son agentes del sector Tacuaya. ¿Y fueron ellos quienes recibieron el informe de lo que había pasado ahí? Circulábamos por la colonia Tacuaya cuando una persona nos pide el apoyo porque la habían robado tres personas. Por lo cual se pide el apoyo vía radio con los monitoreos del C2 poniente, así mismo de las otras unidades para la detención de los mismos. En camionetas y patrullas los agentes se apresuraron para ir tras los ladrones. Al mismo tiempo, con las cámaras de la ciudad, se le dio el seguimiento en vivo al auto rojo para ubicar su ruta y dar las indicaciones a los uniformados. Ahí se ve el vehículo recorriendo a gran velocidad distintas calles, avenidas y colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo. Y ahí van las patrullas detrás de él, siguiéndolo muy de cerca para detenerlos. Es el momento en que alcanzaron a dos de los ladrones. Mientras que mis compañeros se enfocaban a hacer la detención de los probables responsables, yo hice mi persecución pie-tierra, a lo cual me enfoqué en cruzar la avenida y a toparme a este sujeto de frente. Únicamente les hice la indicación de que se tirara al suelo. Al ver que haciendo caso, únicamente me encimo en él para hacerle la detención correspondiente poniéndole los candados de mano. Observe que el agente Domínguez cruza corriendo la avenida, sube el camellón y va tras el otro delincuente. Y es justo ahí donde le cierran el paso. Lo encañonan, lo someten y lo obligan a tirarse al piso. Ahí lo esposan y finalmente lo suben a la patrulla. Luego de una persecución de poco más de dos kilómetros, los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron aquí a estos delincuentes. Entonces descubrieron que uno de ellos era menor de edad y que los otros dos eran cuñados. Si usted los reconoce, denuncielos. Se trata de Miguel Ángel, de 24 años, Raúl, de 21 y el menor Osvaldo. Los agentes les decomisaron un cuchillo con el que amenazaron a su víctima y el auto en el que escaparon, el cual resultó que se los habían prestado. Gracias a la rápida denuncia de un hombre que acudió a los botones de pánico y a la pronta reacción de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los tres terminaron arrestados. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Inés.